El regreso triunfal de Trump recauda 12 millones de pesos en un evento en San Francisco. San Francisco, California puede un evento de recaudación de fondos en una ciudad predominantemente demócrata marcar un punto de inflexión para Donald Trump en su camino de regreso a la Casa Blanca? La reciente visita del expresidente a San Francisco no solo demostró su capacidad de convocatoria, sino también su habilidad para movilizar recursos en terrenos tradicionalmente adversos. La visita de Donald Trump a San Francisco resultó ser un éxito rotundo. A pesar de ser conocido como un santuario demócrata, el evento, organizado con la ayuda del senador J. DeBance, logró recaudar más de 12 millones de dólares. Personalidades destacadas del mundo de la tecnología, el capital riesgo y las criptomonedas se dieron cita para mostrar su apoyo al expresidente, subrayando una creciente insatisfacción con la administración Biden. El acto se llevó a cabo en la lujosa mansión de David Sachs en el prestigioso barrio de Pacific Heights. Las entradas, que alcanzaban precios de hasta 500 mil dólares por pareja, se agotaron rápidamente, reflejando el entusiasmo de los asistentes. Según fuentes internas, la recepción y cena organizadas por Sachs y Chamat Payapitilla atrajeron a inversores influyentes de Silicon Valley, muchos de los cuales han expresado su desencanto con las políticas actuales y su apoyo renovado a Trump. La importancia de este evento no solo radica en la cantidad de dinero recaudado, sino en el lugar donde se llevó a Cap, San Francisco, una ciudad donde Joe Biden obtuvo el 85% de los votos en 2020, se convirtió en el escenario de una significativa victoria para Trump. Cada vez son más los capitalistas de riesgo y criptoinversores que, desencantados con el actual gobierno, ven en Trump una alternativa vía. Jacob Halberg, un exdemócrata y analista de datos, es uno de estos donantes, habiendo contribuido con más de un millón de dólares a la campaña del expresidente. El evento también destacó la figura del senador J. de Vance, quien ha emergido como un posible candidato a vicepresidente si Trump logra la nominación republicana. Vance, quien anteriormente residía en San Francisco, fue instrumental en la organización de la recaudación de fondos, actuando como puente entre Sachs y la campaña de Trump. Durante su discurso, Sachs reconoció públicamente la labor de Vance. Todo esto empezó con J. de Vance llamando y preguntando si podíamos organizar un evento para el presidente Trump. El entusiasmo y la movilización de fondos en un bastión demócrata subrayan la resiliencia y el atractivo continuo de Trump entre ciertos sectores de la sociedad. Este evento ha dejado claro que, aunque la ciudad de San Francisco pueda ser un territorio difícil, hay un número creciente de individuos influyentes que están dispuestos a apoyar a Trump en su campaña de regreso a la presidencia. En las inmediaciones de la mansión de Sachs, se registraron algunos enfrentamientos verbales entre simpatizantes y detractores del expresidente, subrayando la polarización que su figura continúa generando. Sin embargo, el evento concluyó sin mayores incidentes, demostrando que la seguridad y el orden pueden mantenerse incluso en contextos de alta tensión política. Para los que creen en la capacidad de Trump para llevar a cabo un segundo mandato exitoso, este evento en San Francisco ha sido un claro indicativo de que su influencia no solo persiste, sino que también puede crecer en entornos inesperados. Si te gustó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los desarrollos más recientes, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo.